Ese es un proyecto que se está gestando todavía. En cuanto acaben las jornadas, acaban el sábado, el domingo, dos profesionales de Teima se irán de ruta, junto con otros 11 de Down Galicia, a Cataluña, al País Vasco, para ver distintos modelos de vida independiente y adoptar uno en Galicia. Pero no adoptar uno tal cual está puesto, sino adoptar un proyecto que sea real y viable en nuestra comunidad autónoma. Es un proyecto que está todavía naciendo, como digo yo, es un proyecto que ya teníamos hace tiempo, ya desde Teima a nivel personal, pero que se vio un poco frustrado porque teníamos un apartamento en Narón, en unos pisos que por medio de Manolitas había conseguido y demás, pero es verdad que por una serie de trámites que ponía el constructor y demás no se pudo llevar a cabo y quedó ahí un poco parado, fue un proyecto que quedó un poco parado así durante un par de años, pero bueno, que intentaremos retomar ahora en cuanto nos situemos un poco porque, como sabe la mayoría de la gente que nos conoce, estamos en obras, nos cambiamos de local, yo calculo que a lo mejor para la primavera o verano del 2010 nos trasladaremos ya a la nueva sede de Álvaro Conqueiro y será un proyecto que retomemos, hay que sentar bien las bases, sentar bien cómo se va a hacer y cómo va a funcionar ese proyecto porque no queremos, lo que nosotros no queremos es una vivienda protegida, lo que nosotros queremos es enseñarles a vivir solos para que luego ellos puedan tomar su decisión de si quieren o no, luego eso ya depende de cada uno, pueden optar a alquileres de jóvenes como optan otros jóvenes de la comarca, pueden los que tengan piso propio irse a piso propio, pero más que nada será enseñar a vivir solos, lo que conlleva no solo las tareas domésticas, sino lo que conlleva a niveles burocráticos, comunidades, los pagos que hay que hacer mensuales, o sea, un poco todo lo que conlleva vivir solos. O sea, que una vez viven solos se necesita un pequeño apoyo, pero un apoyo como suele necesitar, lo que me comentabas antes, todo el mundo, ¿no? Claro, yo no conozco, creo que a nadie, que se haya ido de casa y no haya ido el fin de semana a comer a casa de mamá y se haya llevado el tupper, o no necesito a nadie, no conozco a nadie que en un momento determinado pues su madre no haya lavado o planchado X cosas, es decir, cuando un hijo se te va de casa, tenga o no síndrome de Down, jamás te desentiendes de él, porque sigue necesitándote, y tú a él, es decir, los padres también necesitamos a los hijos aunque se hayan ido de casa. En el caso de las personas con síndrome de Down es igual, el modelo de bien independiente que veremos el sábado a la tarde es el de Cataluña, es un proyecto muy innovador y además que a mí personalmente me gusta mucho. Ellos tienen, creo que son 12 horas semanales de apoyo, hay personas que usan las 12 y personas que usan 3 de las 12 horas de las que dispone la entidad para ellos. Si tú realmente lo piensas, que de 7 días de la semana una persona necesite 3 horas de apoyo, ¿tú crees que eso es un apoyo? ¿O es simplemente estar ahí? Claro, realmente viven solos, 3 horas de apoyo no es un apoyo, incluso 12 horas de apoyo no es un apoyo en 7 días de la semana. Entonces realmente lo que buscamos es un modelo así, en el que tú estés pero que ellos tengan que comer. La mayoría de los marrones, por decirlo de alguna manera, porque eso es lo que le pasa a todo el mundo. No queremos que sean tan diferentes como la gente a veces intenta verlos. Que una persona tenga un cromosoma, además, no lo incapacita absolutamente para nada. A ver, yo también estoy incapacitada para hacer gimnasia rítmica, ¿comprenderás? Te quiero decir, cada uno tiene sus limitaciones y sus dificultades, pero no es el cromosoma lo que te incapacita, lo que intentamos que la sociedad vea es que esos rasgos pintados en la cara, que a veces ya te dan el pobrecito, el niño eterno, el que cariñoso, eso es mentira. Esos son tópicos que se han hecho durante muchos años, en los que cuando un niño también nació diferente a veces lo encerraban en casa y no lo sacaban nunca. O cuando nacía uno hace 30 y pico de años les decían que iba a ser un inútil y que no iba a ser capaz nunca de comerse un plátano o una fruta por sí solo. Entonces, claro, ese tipo de cosas que hemos ido desmontando a lo largo de los años, nos quedan muchas por desmontar todavía, pero también es verdad que se ha avanzado mucho, sobre todo en los últimos años, y lo habíamos comentado antes, desde que, digamos, las personas con síndrome de Down son más mediáticas, desde Médico de Familia, que salía aquel chico que trabajaba en la recepción, bueno, la película de León y Olvido, Pablo Pineda con su licenciatura y la última película que hizo ahora con Lola Dueñas. Ese tipo de cosas ayudan a las personas que trabajamos para las personas con síndrome de Down a facilitar el camino, porque la gente ya empieza a ver las cosas de otra manera. Entonces es bueno en ese sentido, que la gente ve que pueden, y eso es muy importante. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero por mí seguiré aquí toda la tarde hablando. Muchas gracias por acompañarnos, Patricia. A vosotros por invitarnos siempre. Y ustedes ya lo saben, saben la labor de tema, que están haciendo un trabajo importantísimo por los chicos con Down, para su inclusión, que es lo que hay que hacer. Así que nada, nos vemos aquí mañana, en el próximo Espacio Abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!